Bueno, acá estamos con el capo Héctor Vamos a ver un PvP insano ahorita Para el segundo round Está Héctor RG4 Héctor H Después está Mochilón Mochilón es un durísimo Después está Rigibit es una mujer Para el otro equipo está Maycol, Diosa Y Tóxico, bueno, hoy día les traigo Un PvP, súper insano Como pegan Por acá vemos a Que se está yendo al Rush Mochilón también se está Mochilón también se está yendo al Rush Héctor Yo, mis condiciones son que Gane el equipo de RG4 Héctor Pega muy duro Mochilón Y acá Mochilón Mochilón le bajan Algo de 15 de vida Casi algo así Y seguimos, son unos duros acá Diosa, Diosa Le bajan vida Vamos Tóxico No tiene una arma Tiene una UCP Que no pega Ni un rojizo Marica Se lo van a bajar a Uy, marica Diosa pega duro Diosa le dio un Cabecero de su vida Man Le reventó El casco Por acá vemos que Le está que hace Emote Emote Emotiza Mochilón Uy, mochilón Por casi RG4 Héctor Y Héctor Y Héctor Y Héctor Y Héctor Uy, marica Eso fue un cabecero No lo contó Qué duro Qué duro Qué duro El equipo de RG4 Héctor Pega muy duro Es un duro Man Y Ahí Los encierran Y ganan por zona Primer round Ganado por zona Bueno Hay machos Rouse Después Seguimos con El segundo video Acá está Han dicho Son la escopeta Y acá se preparan Para darle Una paliza De su vida Nunca nadie Ha visto en el canal Se pone la escopeta Marica Diosa pega muy bien No Diosa no Rixi Pegan durísimo Estos manes Estos manes Que estamos viéndolo El equipo de acá Uy Michael Qué fue Michael También este man Pega duro Tóxico Tóxico Tiene una escopeta Y le podría dar El alma de su vida Pero Uy no Solo dijeron Que valía escopeta No valía todo En su marica Creo que no sé El jurado Deberá saber Qué va a ser Uy Le reventó El casco Atrás Le dio Una paliza Y Michael Se está Ahí Encerrando Uy Uy Diosa Diosa Qué fue Ese tiro Y lo están Que buscan A Mochilón Mochilón Se está Que esconde Y Vemos Acá Cómo pega Rixi Esta le pega Un cabecero De su vida Un cabecero Y se lo tumbaron A Rixi Se lo tumbó RG4 Héctor Esta que se cura Héctor Dice que Yo manda Y se muete Muy buena Le está metiendo Uy 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 Se tumbaron Se tumbaron A Mochilón 17 Se lo tumbaron No pudo salvarlo Pobre lo que fue Pobre Pero acá Rixi Dice que va a salvar Su venganza Y le va a meter Una paliza De Dios Y Rixi Rixi Va Se encuentra Ahí Vamos a ver Adiós Uy No lo buggeó Ah no Uy 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 No pega Nada No pega Nada Uy Ya fue Creo que De vuelta Se lleva En la ronda El equipo Dos Fue Se lleva La ronda De vuelta El equipo Dos Ganado Por La zona Lo mató Yo creo Que al equipo Al equipo Uno Le falta Más Jugar en equipo Estar más atentos Si lo escuchas Ya están hablando Acá los combatientes Y por el otro lado Están que le hacen Mi mote Se llama Michael Porque no juega Después Tóxico Tóxico Creo que se están pasando De las reglas Porque solamente Era escopeta Bueno Acá vemos Como Dios Le mete Una paliza A Dios Al estanque Al que más Lo estanque Revientan Uy Se ha salido Michael Michael Se salió Se salió Por el otro Por el otro lado Esta mochilón Mochilón Es un duro Uy Mochilón Esta con una UMP Y una M10 14 RG4 Hector Esta con una M10 Tres No una Dos tiros Es muy bueno El man Como pueden ver Tiene la pared Es muy bueno Este man Uy no El pin Se está que sube Uy no Bueno Acá tenemos Que baja Un poquito más Uy Le dio Una paliza Inmensa RG4 No Pero le tocó Por arriba Man Se lo tumbaron Es un duro Dios Ase se lo bajó No Marica Bueno Yo creo que Mochilón Si puede Es un buen Estratega Y le Reventarán La cabeza Uy no Mochilón Se está enojando Mochilón Se enojó Y se eliminó Por la zona Creo que le van A voltear La partida Al equipo Dos Eso Gracias.